El Lodeinge, situado en los hornillos, es un bed and breakfast acogedor con conexión wifi gratuita, gran jardín y vistas panorámicas a las montañas. Las habitaciones del Lodeinge presentan un estilo rústico con muebles de madera, televisión vía satélite, calefacción, baño privado, ropa de cama, toallas y vistas al jardín y a las montañas. El Lodeinge ofrece cafetería, servicio de lavandería y aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.